Efectivamente, continuamos. El municipio de Yopal no tiene ninguna obra de protección sobre el cruce del río por el casco urbano. Esto para nosotros va a significar una acción de mejora y de garantía de la seguridad. Desde la reducción del riesgo se puede hacer mucho por nuestro municipio, reduciendo los niveles de vulnerabilidad, incrementando los márgenes de seguridad, todo para el beneficio de las comunidades que habitan el territorio. ¿Qué recomendaciones hace de pronto el Cuerpo de Bomberos, que ha tenido tanto conocimiento en la fluencia del río, en la fuerza del río, en este sector frente a las obras que se van a realizar? Bueno, aquí es importante en la fase que se inicia en el periodo de coordinación, establecer acciones de coordinación entre la empresa constructora y los bomberos para mejorar los mecanismos de seguimiento y notificación de la información en caso de incremento de caudales. Asimismo, ante las acciones que demanden alguna respuesta si llega a presentarse una situación de emergencia.